aunque estaba este tratando de buscar un vídeo que vi hace tiempo que vi que al diablo a lo que le llamamos diablo o a la maldad o a los aliens como quieran llamarlo les gusta jugar juegos por eso que se dice que estamos en la matriz estamos jugando un juego y somos los jugadores este no encontró el vídeo pero dice que si el chico le dice yo sé que te gusta jugar juegos y le dice si y como sabes le dice como sabes que es y les he escuchado entonces empiezan a jugar el ajedrez no puedo encontrar este vídeo me ha gustado que lo vea pero encontré el vídeo de dijerro a ese que también más o menos se explica acá se los pongo todo es a paso es como un rompecabezas por eso si ustedes ven esto de los iluminatis o como quieran que se llamen ellos porque es lo que es enfermo y enfermos de la luz por encima iluminatis este les gusta jugar el juego y si van a escuchar el vídeo que ellos quieren matar al king que es el rey que es el espíritu más o menos es lo que da a entender joseph like a game o chess como un juego de ajedrez chess es ajedrez porque el chess está en tu chess que está en tu pecho y tu pecho está en tu corazón está en tu pecho ellos tratan de matar tu espíritu tu conciencia es el chess por eso que se por eso que siempre muestran esto porque ellos les gusta jugar como con un juego de chess las piezas siempre se mueven pero la pieza principal que ellos quieren es matar el king que es tu ser digamos tu espíritu o tu alma como quieras llamarlo tu pureza tu inocencia en este vídeo el niño representa la pureza y al otro lado está el hombre que lo va a matar que va a matar la pureza del ser humano como quieras llamarlo espíritu lo que sea y eso lo que estamos haciendo siempre lo estamos haciendo lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo y nadie quiere ver nadie quiere escuchar lo único que se preguntan como en el vídeo por qué por qué a mí bueno no es de quién es quién es el rey en este juego es el espíritu es nosotros el ser puro eso es el king a lo que ustedes le llaman dios a lo que le llamamos dios digamos al ser lo puro lo más puro que existe lo perfecto eso es lo que ellos tratan de matar no reconoces tu propio flesh tu propia carne y tu propio espíritu te pone el espíritu como el niño te señala y el flesh como el humano y la carne el adulto que ya ha perdido la inocencia que es este niño digamos no entiendo no entiendo la pregunta de siempre de todos los humanos o no entiendo siempre ignorantes siempre pidiendo este misericordia por favor ayúdame ayúdame no entiendo esta es la vida que nosotros escogemos has destruido tu propia inocencia destruyendo la gente dañando comiendo carne de animales drogándote haciendo cosas malas viendo este cosa bueno usted ya saben un sinfín tomando fumando este haciendo cosas que no deberíamos de hacer especialmente comiendo carne eso es lo porque creen que la industria de la carne es tan grande porque ellos saben que de esa manera matan tu espíritu y la gente no lo quiere entender has permitido que tu carne consuma tu espíritu de tu propio rey de tu propio espíritu escucharon este es el infierno que tu que hemos creado para nosotros mismos y la carne mata al espíritu tu carne está matando tu espíritu está matando tu espíritu está matando tu espíritu noooo oh yes joseph oh yes you have forsaken yourself noooo oh yes joseph oh yes joseph oh yes oh yes you have forsaken yourself parece que ahí nos quieren decir solamente te queda un pedazo y ya perdiste totalmente tu espíritu parece que dice que estamos a punto de perder nuestro espíritu completamente y bueno al final lo matan y se va al infierno digamos en el video bueno, hacemos guerras es como nos vamos a ver matamos niños hacemos guerras porque no, tú tienes miedo de que otro país te conquiste y no sé qué tanta cosa votas con los presidentes, o sea todo es un engaño ya ni siquiera necesito decirlo porque ya si no te das cuenta porque ya estás totalmente que ya mataste tu espíritu, tu conciencia o como quieras llamarlo mire siempre lo digo y siempre lo voy a decir esto es lo que hacemos matas a una inocente criatura o sea matas a una criatura se te ha puesto ahí por eso que en la biblia te dice en una parte no mates no, no las plantas se hicieron para ti y en el otro lado te dice sí, matalo se contradice digamos pero no se contradice porque el diablo es un mentiroso y se quiere llevar tu alma ellos o los aliens no sé cómo llamarlos ellos son mentirosos ellos te ponen una cosa y otra cosa y al final tú escoges qué es lo que quieres quieres esto o quieres esto es tu decisión como dice en el video de Hellraiser y lo que dice a ver encontré este video no encontré otro video que también dice que ella desafió desafiar significa este este que se sublevó así como que sublevó eso eso que conté a tiempo y espacio dice y que estamos a punto de irnos al otro lado nos van a llevar y lo que dice este video que el planeta tierra sería como una nave espacial que estamos en una nave viajando más o menos lo que da a entender pero bueno no estoy segura pero más o menos da a eso entender el video ella dice este donde estamos ahora le dicen la matrix no nunca nos va a dejar salir nunca es lo que dice cuando dicen de chip están hablando de la matrix posiblemente estamos en un chip no sabemos porque nunca hemos visto afuera posiblemente pero lo que dice que quien donde estamos se sublevó contra el tiempo y el espacio eso es lo que dice y que no va a dejar salir a nadie nunca deja salir a nadie y dice y ahora es tiempo de volver al infierno se dice el infierno todos parece que si no cambiamos si no lo logramos si no abrimos los ojos si no despertamos no vamos a ir al otro lado eso es lo que dice y si te consideras despierto nos ponen videos musicales nos ponen películas nos ponen de todo que nos van a destruir nos van a destruir nos van a destruir pero nadie pone atención dicen oh solamente es una película te ponen esa música y ni siquiera sabes que significa no sabes o sea tú piensas que las letras están por las puras pero tienen significado yo te puedo poner videos videos y sé lo de cifre que significa y mayormente dicen que todos y casi todos dicen que estamos en un juego y luego